En las últimas horas hay una pregunta que la comparto con ustedes, que para algunos tiene una respuesta. Alexei Navalny, ¿se acuerdan de él? Era, o es, el gran opositor, ahí está, de Vladimir Putin. La verdad que su rostro hoy no es el de esta foto, está mucho más flaco. Perdió en los últimos días 8 kilos, y justamente la pregunta es, ¿fue envenenado? Bueno, sus comunicadores, quienes lo acompañan, están diciendo que sí, que lo han envenenado con un envenenamiento lento, y uno se pregunta, bueno, pero está en prisión, ahí a más de 100, 200 kilómetros de Moscú, ¿qué riesgo puede implicar para Vladimir Putin? Bueno, si la posibilidad de un envenenamiento es real, la primera vez Alemania comprobó que fue envenenado y acusaron a Rusia. Si lo han envenenado, y este hombre desde la cárcel es una amenaza para Vladimir Putin, la pregunta también que quiero compartir con ustedes es, ¿qué tanto poder estaría teniendo entonces el presidente de Rusia por estas horas? Alexei Navalny es el político opositor más destacado de Rusia. Está lidiando por estas horas con una misteriosa dolencia en la cárcel que podría, según sus voceros, ser algún tipo de veneno de acción lenta, ya que perdió 8 kilos en poco más de dos semanas. El opositor más fuerte de Putin ya fue envenenado en el pasado y en pleno vuelo tuvo que ser atendido de emergencias y luego de recuperarse en Alemania, regresó a Rusia para cumplir la condena impuesta por el Kremlin, donde está detenido a 200 kilómetros de Moscú. Ante las afirmaciones de un nuevo envenenamiento por parte de su vocera, el Kremlin dijo que no estaba siguiendo su estado de salud y que era un asunto del Servicio Penitenciario Federal. Navalny, quien cumple sentencias combinadas de 11 años y medio por fraude y desacato al tribunal, por cargos que, según él, fueron inventados para silenciarlo, dijo a través de Twitter que lo habían trasladado nuevamente a confinamiento solitario y obligado a soportar condiciones extremadamente infernales. Su vocera sostuvo que Navalny sufrió un dolor de estómago similar al que tuvo en enero, después de haber sido tratado con antibióticos por un virus. El gobierno alemán, por su parte, afirmó estar muy preocupado por el empeoramiento del estado de salud del opositor ruso. Alexei Navalny es un ex abogado que saltó a la fama hace más de una década después de acusar a Putin y a su entorno de corrupción. Los partidarios de Navalny lo presentan como una nueva versión de Nelson Mandela, quien algún día será liberado de la cárcel para liderar el país. Por el contrario, las autoridades rusas lo ven a él y a sus seguidores como extremistas con vínculos con la CIA, que intentan desestabilizar a Rusia. El gobierno de Putin ilegalizó su movimiento obligando a muchos de sus seguidores a huir del país. Miles fueron detenidos.